Corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pie sale el ladrón Corra papá, ay pero corra mamá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pie sale el ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se metió por la ventana, se metió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparato, se está robando la piedra Esta piedra de diamante es tan preciosa y tan costosa Que adornaba mi coñal Corra papá, ay pero corra mamá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pie sale el ladrón Corra papá, ay pero corra mamá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pie sale el ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se metió por la ventana, se metió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparato, se está robando la piedra Esa piedra de diamante es tan preciosa y tan costosa Que adornaba mi coñal La piedra fina que él me robó, debe tenerla en su pantalón Y el amiguito que es el ladrón, para pegarle su coscorrón Se metió por esa puerta, se tiró por el balcón Se metió por esa puerta, se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso y se tiró Pero ya la policía tiene preso y se tiró Por la ventana se metió Y por la puerta él se salió Por la ventana se metió Y por la puerta él se salió Quiero que vuelva ese ladrón Y me devuelva el corazón Ay quiero que vuelva ese ladrón Y me devuelva el corazón Y me voy a bailar con el ladrón Pero con la paga Y me voy a bailar con el ladrón Y me voy a bailar Gracias por ver el video.